No lo podemos creer, Nodal dispuesto a vivir ya con Belinda. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Claude Bichman. Ay, los románticos y el romance en el aire entre Belinda y Christian Nodal. Ahora han decidido dar entrevistas, por lo tanto para TV Azteca, que tuvo la exclusividad. Y vaya que han salido ciertas confesiones. Se pudo ver el amor en el aire, se pudo ver que realmente les brillan los ojitos a uno por el otro. Y que Christian está tan enamorado y seguro de su relación con Belinda y de lo mucho que la ama. Que cada que le preguntan que si se ven en un futuro como matrimonio, rápidamente dice que sí. Belinda por ahí llegó a comentar, pues bueno, esto está muy hermoso, está muy bonito y pues lo voy a disfrutar lo que dure. Y la volteé a ver Christian Nodal así como de, ¿cómo que lo que dure? O sea, ¿crees que esto tiene como fecha de extinción? Y ya fue que Belinda le corrigió y dijo, bueno, esperemos que dure para siempre, que dure mucho tiempo. Pero Christian está tan, tan ya visualizado con Belinda que, pues bueno, actualmente ambos se encuentran en Ciudad de México. Belinda vive en Ciudad de México y ahí es donde se graba en la voz. Entonces, actualmente Christian está ahí. Pero él no vive ahí, él vive entre Guadalajara y Estados Unidos, ¿no? Entonces es como de, ¿qué onda? ¿Qué van a hacer cuando termine la voz? Le dice, si Belinda vive aquí, ¿qué vas a hacer, Christian? Y él dijo, yo me la voy a robar, me la voy a llevar a Guadalajara y de ahí a ver para dónde nos vamos. Y se queda Belinda así de, ¿cómo que vas a robar? Y él hizo un mensaje a la cámara y dijo, papá, ahorita va a hablar contigo Christian en la casa porque Belinda vive con sus papás. Entonces, ella se dice que es una niña bien, una niña de casa. Inclusive, ellos se llegaron a dar, en la entrevista dice que ya se llegaron a dar un beso antes de ser novios, ¿no? Que estaban precisamente practicando la canción que recientemente interpretaron de los besos que te di de Christian Nodal. La interpretaron juntos en la voz México. Entonces dice que cuando les tocaba ensayar, le dijo, Christian, vente a mi casa, acá ensayamos. Y que con todo y el piano le empezó a cantar la canción. Belinda se puso nerviosa y dijo, ¿sabes qué bueno? Ya me voy a mi casa. Y Christian le dijo, así, la agarró contra la pared y le dijo, no te vas hasta que te vaya un beso. Hasta que te, no te vas hasta que te dé un beso. Y pues que Belinda según había dicho que no, pero bueno, al final ya saben, el amor en el aire, la química, las cosquillas. Se terminaron dando un beso tierno. Y ese fue su primer beso, ahí es donde dijeron, algo está pasando aquí. Sí, algo está pasando aquí. Y pues bueno, ya saben, siguieron saliendo. Y ese y el otro empezó a surgir más fuerte el romance. Y Belinda le dijo, pero oye, yo sí necesito que me pidas ser tu novia. Por si es lo que quieres. Porque yo no, o sea, yo soy niña de casa, yo soy esto y el otro. Y no, ando así como porque sí, ¿no? Entonces, pues bueno, ya fue que Cristian le pide ser su novia con todo y en unas letras gigantes. Que le dijo, ¿quieres ser mi novia? Y ella dijo que sí. Y le preguntó por ahí Daniel Bisoño, pues qué onda con su romance que parece que es publicitario. Que es lo que la mayoría de la gente ha dicho, que solamente es para darle propaganda a la voz y a ellos. Y que cuando acabe la voz va a acabar este romance, ¿no? Todos piensan que es actuación. Entonces, ella respondió, yo creo que siempre va a haber personas que hablen bien y mal. Y los únicos que sabemos lo que está pasando realmente somos Cristian y yo. Y con el tiempo y con nuestras acciones se van a dar cuenta que ni yo ni él somos ese tipo de artistas. Yo llevo muchos años en esto. Amo la música, amo mi carrera. Me ha ganado un lugar en el corazón con la gente igual que él. Entonces, pues Cristian es un gran talento. Tiene mucho que demostrar. Y además, canta increíble. Es un gran compositor. Y nuestro talento y nuestras carreras hablan por sí solas. No tenemos la necesidad de hacer cosas que no sentimos. En otra entrevista le vuelven a hacer la misma pregunta. Y Belinda dijo, pues, si todo esto es actuado, sin duda que nos den un Oscar. Si la academia está viendo esto, pues, qué grandes actorazos, qué gran actriz soy. Y Cristian ni se diga. Como ocupando un poco de sarcasmo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas? ¿Piensas que Cristian Nodal ya va muy rápido, muy intenso y está pensando demasiadas cosas que, pues, debería dejar fluir la relación? O que, pues, ambos están fluyendo. Que esto sí es verdad. Y que así deben ser las cosas. Déjame tus comentarios. Dale like si te gustó el video. Y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama.